Tu alegría y el desarrollo de tus talentos como joven itagüiseño nos motiva a trabajar por tus sueños. Por eso, la Alcaldía de Itagüí te invita a participar en las convocatorias para que seas parte de la Banda Sinfónica o el Coro Sinfónico y Orquesta de Cámara Ciudad de Itagüí. Te esperamos en la Casa de la Cultura. Consulta los requisitos, horarios y las fechas de las entrevistas en nuestra página web www.itagüí.gov.co Sé tú también parte del cambio. Alcaldía de Itagüí